La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Tania Nanet Clarios Pérez a nombre del diputado Ernesto Alarcón Jiménez para exhortar al sistema de transporte colectivo Metro a realizar una investigación pronta, expedita e integral sobre las causas que provocaron el choque de trenes del pasado sábado 7 de enero en la línea 3 del Metro. El exhorto también lo hizo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que dé seguimiento y cabal cumplimiento a la carpeta de investigación con la finalidad de garantizar una justicia pronta y expedita a las víctimas y otorgar el debido proceso a las y los afectados. El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Noticias, Congreso en la Ciudad.